El tradicionalista pueblo de Monimbó se prepara para la procesión del Jueves de Dolores. La mayordoma Carla Sánchez Martínez y el patrono de la imagen del Señor de los Milagros convocaron a las alguacilas de tempranas horas de este jueves para elaborar las bellas artas y adornos que acompañan a la imagen en procesión. Bueno, esta tradición es antiquísima. Fue traída a la ciudad de Masaya, comprada por un finado que dejó tres surrones en ese sitio donde hoy se alza el calvario y que ahora pues tiene al Señor de los Milagros, a Gestas y a Dimas como los crucificados en el misterio de la redención salvadora del género. Las alguacilas tejen las artas desde tempranas horas por siete jueves durante la Semana Santa, una tradición donde la fe y el amor prevalecen por los milagros recibidos. Porque esta vida que tengo pues, Él me la ha dado. Y este amor que yo siento para Él también, porque si no tuviera amor no estuviera aquí mi niña. ¿Ves? Y aquí estoy en agradecimiento de estos años que Él me ha dado. Pero de unos días, pues, el cariño del Señor, que tiene la fe, que sea uno católico. Ah, sí. Me caí hace poco, entiendo, más me caí, pues, pidiéndole a Él y con un... ¿Por qué me van a ir al hospital? No, no, yo voy al hospital. El Señor me va a curar en la casa, si Él quiere me cure, si Él no quiere, pues no me curo. Así fue, mandé a Tensobador. Estoy bien. Yo le decía, a los dos viernes, me tiene buena, yo llego. Que si no me tiene buena, no llego. Pues ya me tiene buena, pues ya brindigo. Por el apoyo brindado tejiendo las diferentes flores, que con su aroma anuncia en la Semana Santa, la mayordoma ofrece un brindis tradicional de la fecha. Les informó Carla Saenz Padilla, Multinoticias.